Pinta, pinta ahora, cuadros de puente, con todos los arrojados que son los besos de la montaña. Pinta, pinta, pinta ahora, cuadros de puente, como un praco verde, que recogía a los héroes que hablaba en el mar de los amores. Pinta, pinta ahora, cuadros de puente, que recogía a los héroes que se han visto en la primavera. Pinta, pinta ahora, cuadros de puente, que recogía a los héroes que se han visto en la primavera. Pinta, pinta ahora, cuadros de puente, y que recogía a los héroes que se han visto en la primavera. No es una vez que recogía a los héroes que se han visto en la primavera. No los héroes que se han visto en la primavera. Vamos a ver. ¡Gracias!